Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Vamos ahora a la primera lección de esta mañana, de este matutino Abra su Biblia, busque su Biblia, corra, ábrala en el libro de Daniel Vamos a estudiar el capítulo 6, desde el versículo 25 hasta el 28 Y luego pasaremos al capítulo 7 y estudiaremos desde el versículo 1 hasta el 22 Repito Daniel, capítulo 6, desde el 25 hasta el 28 Y luego el capítulo 7, versos 1 al 22 Vamos a pedirle a nuestro hermano, el pastor Levi, para que nos lea las sagradas escrituras Que Dios les bendiga, leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice, Amén Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lengua que habitan en toda la tierra Vas o sea multiplicada De parte mía he puesta esta ordenanza Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa Capítulo 7, versículo 1 Y el primer año de Belsasal, rey de Babilonia Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza Mientras estaba en su lecho Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí Que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar Cuatro bestias grandes diferentes una de la otra subía del mar Primera era como león y tenía alas de águila Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas Y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre Y le fue dado corazón de hombre Y aquí la segunda bestia semejante a un oso La cual se alzaba de un costado más que del otro Y tenía en su boca tres costillas en los dientes Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave En su espalda tenía también esta bestia cuatro cabezas Y le fue dado dominio Después de esto miraba yo en las visiones de la noche Y aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible Y era de gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro Y devoraba y deminuzaba y las sobras hollaba con sus pies Y era muy diferente a toda la bestia que vi ante de ella Y tenía diez cuernos Padre te damos gracias por esta palabra Que hoy se ha de disertar Utiliza a tu siervo como siempre los ha hecho Para ayudar a los que tienen tanta necesidad Igualmente a los que le acompañamos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Que toda la gloria sea para el Señor Hermano que grande es cuando un hombre reconoce a Dios Y reconoce a Dios y no se avergüenza De dar testimonio acerca de Dios Este Rey mis amados hermanos El Rey Darío Él reconoció a Dios Reconoció a Dios mis amados hermanos Y no solamente lo reconoció Sino que también lo dio a conocer a otro Con la autoridad que él tenía Como él llegó a la conclusión de que no hay más Dios fuera de Dios Ha visto ese gran milagro Como Daniel fue arrojado en el foso de los leones Y el Rey se acostó Ayuno No comió absolutamente nada Hizo vigilia Toda la noche Y por la mañanita El Rey El Rey amaba mucho a Daniel Porque había oído acerca de los testimonios de Daniel Con los Reyes anteriores Él ya conocía la historia Como el Rey Nabucodonosor Por rebelarse contra el Dios de Daniel Terminó comiendo paja como un buey durante siete años Su hijo Belsasar Que tomó los vasos sagrados del templo de Dios Que Nabucodonosor había traído Y lo que no hizo Nabucodonosor Lo hizo su hijo Belsasar Cogió los vasos para beber Para emborracharse con las concubinas Con sus mujeres Con sus sátrapas Con sus zánganos gobernadores Y apareció la mano de Dios Escribiendo en la pared Y esa misma noche El Rey Belsasar murió Ahora viene Darío El Tercer Rey Pasan los Reyes Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Hermano Este Rey si tomó en cuenta a Daniel Se dio cuenta que Aunque los gobernadores Acusaron a Daniel Y le hicieron trampa al Rey Para que lo arrojara en el foso de los leones Se dio cuenta que los leones No le hicieron daño a Daniel El Señor le tapó la boca a los leones Para que no le hicieran daño En cambio que metieron ahí a los zánganos Metieron allí a los gobernantes Hermanos Y los arrojaron en el foso 120 sátrapas Y los echaron Y dice la Biblia Esto no lo dice el hermano Puerta Que los leones Los destrozaron en el aire No dejaron que cayeran a tierra Se los comieron con todo y ropa Se los comieron a todo Pero no se comieron a Daniel Porque Daniel Era una persona inocente Era una persona íntegro Y en él no se encontró ningún vicio Ahora el Rey El Rey se enrolló las mangas Y dijo yo voy a pelear Yo voy a pelear al lado de este Dios de Daniel Me pongo en el equipo invicto De aquí en adelante Yo también soy creyente Como nuestro hermano Daniel Y no me avergüenzo del Dios de Daniel Y mire lo que escribió el Rey Escribió una carta para todo su reino Lo que no sabía él Es que esta carta iba a ser leída Hoy aquí en los matutinos Y que la va a estar oyendo En toda la tierra Gloria a Dios Él la mandó para su reino Pero Dios Hoy agarra esa misma carta Y la proyecta Sobre cinco continentes Mire lo que vale la pena Levantar al Señor El Señor dice en su palabra Si yo fuera levantado de la tierra A todos atraeré a mí Dos mil ochocientos años hace Que este Rey Darío Lanzó este decreto Han pasado dos mil ochocientos años Vienen reyes Se van los reyes Pero la palabra de Dios Permanece para siempre Amén Vale la pena correr En el equipo ganador En el equipo invicto En el equipo campeón Donde Jesucristo Es nuestro ejemplo Nuestro capitán Nuestro guía Amén Gloria a Dios 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 Versículo 25 Estamos en Daniel capítulo 6 Versículo 25 Entonces El Rey Darío Escribió a todos los pueblos Naciones y lenguas Que habitan en toda la tierra Paz O sea Multiplicada De parte mía Es puesta Esta ordenanza ¿Cuál fue la ordenanza Que puso el Rey Darío A todas las naciones Y reinos De la tierra Maelito En el versículo 26 La segunda línea Que en todo el dominio De mi reino Todos teman Y tiemblen Ante la presencia Del Dios de Daniel Porque él Es el Dios viviente Y permanece Por todos los siglos Y su reino No será jamás destruido Y su dominio Perdurará Hasta el fin Oiga Oiga el testimonio Que está dando Ese Rey Ese Rey sabía Que él se iba a morir Y pasó de moda Muera el Rey Y viva otro Rey Y muera el otro Rey Viene otro Rey Rey va Rey viene Pero hay un Rey Que no se muere Y ese Rey Se llama Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de Señores Ya él murió Una vez Pero resucitó Al tercer día Y subió A los cielos Y está sentado A la diestra Del Padre Bendito sea Su nombre Para siempre Él está Dando orden Que todos Tiemblen Ante la presencia Del Dios De Daniel ¿Por qué? Porque el Dios De Daniel Es eterno Y su reino No tendrá fin Usted me está oyendo Hermano Argeni El reinado De Jesucristo No tendrá fin Jamás Oiganlo bien Él salva Y libra Versículo 27 ¿Cómo dice El versículo 27? ¿Quién tiene El micrófono Por allí? Léame el micrófono Léame Léame el versículo 27 Hermano Hermano Argeni Gloria Gloria al Señor Él salva Y libra Y hace señales Y maravillas En el cielo Y en la tierra Y él ha librado A Daniel Del poder De los leones Oiga Él salva Él libra Hace maravillas Y ha librado Y ha librado A Daniel Del foso De los leones Oiga Un rey Dando testimonio Yo estoy emocionado La presidenta De Argentina Oiga No es la presidenta De un país Por ahí Que la gente Anda montado En burro No Argentina Es una potencia Continental Argentina Mis amados hermanos Es de los países Más cultos Que hay en el mundo Y la presidenta Cristina Vino a traerle Una biblia A nuestro presidente En Cuba Oiga Una presidenta Fue a llevarle Una biblia A nuestro presidente Que Dios bendiga A Cristina Que Dios la bendiga Ella da testimonio Porque a ella Le diagnosticaron Cáncer Aquí en la garganta Que Dios Me guarde Este santo lugar Amén Hermano Oiga Como dicen los católicos Que Dios Me salve Mi santo lugar Hermano Mire Hermano A ella Le diagnosticaron Aquí En este santo lugar Le diagnosticaron Cáncer En la garganta Pero ella Ella confió En Dios Y el cáncer Fue desaparecido ¿Quién lo hizo? Jesús Jesús Mucha gente oró En Argentina Por la presidenta Cristina También nosotros Los evangélicos En todo el mundo Decretamos Oración Por Cristina Lo mismo Que estamos haciendo Hoy en día Por nuestro presidente Hugo Chávez Frías Nosotros estamos orando Por el presidente Y así como Dios Sanó A la presidenta De Argentina Nosotros le estamos Orando a Dios Para que nuestro presidente Regrese Repotenciado Rejuvenecido Como el águila Y así como esa presidenta No se avergonzó De agarrar una biblia En la mano Volar en un avión Desde Argentina Hasta Cuba A llevarle una biblia A nuestro presidente Muy bien lo hizo Esa presidenta Que Dios la bendiga Amén En el mundo entero Está la fotografía De esa señora presidenta Trayéndole una biblia A nuestro presidente Y como escribí En nuestro portal A nuestro presidente Le han regalado Muchas biblias Pero oiga Ningún presidente Había viajado Desde su nación A traerle una biblia A nuestro presidente Los evangélicos Cuando él estaba preso Le llevaron biblia Y él leyó la biblia Estando preso Cuando él estuvo preso Él leyó la biblia Y cada vez que van Comisiones evangélicas Le llevan una biblia Al presidente Y es la biblia La palabra de Dios Esa es una sola biblia Una sola palabra De Dios Por eso se llama La biblia Porque es una sola Que usted la compre Grandota Que la compre Chiquita Que la compre roja Que la compre negra Que la compre blanca La biblia De las enfermeras La biblia De los presos La biblia De los aviadores La biblia De los jóvenes La biblia De las mujeres La biblia Es una sola biblia Por eso se llama La biblia Una cosa es que vayan Los evangélicos Y le lleven una biblia Al presidente Eso es lo más sencillo Que podemos hacer nosotros Pero otra cosa es que una presidenta Viaje desde su país A traerle la biblia Como quien dice Hugo Aquí tienes el salvavida Este fue el que me ayudó a mí Y me desapareció el cáncer De este santo lugar Aquí donde yo me estoy tocando Se le desapareció el cáncer A la presidenta A la presidenta de Argentina De aquí De este santo lugar Ay Dios mío querido Yo escribí ahí Estoy seguro que el presidente Va a reflexionar Estoy seguro Que el presidente va a dormir Con esa biblia Abrazada Estoy seguro Que el presidente No va a poner esa biblia Allá entre los periódicos Porque se la trajo Una colega La presidenta De Argentina No le trajo Amados hermanos Un juguete No le trajo por ahí Una corbata Porque corbatas Tiene el presidente Bastante No le trajo Un par de zapatos Argentinos No No le trajo Un balón De fútbol De los que patea Messi Tampoco Le trajo Amados hermanos Algo De incalculable valor Le trajo La palabra De Dios La sagrada escritura Y esto es lo que Estaba haciendo Este rey Darío Este rey Darío Hermano Decretó Para todas las naciones Del mundo Todo Todo el mundo Todo el mundo Que reconociera Que el Dios De Daniel Es el único Dios viviente Los demás Dioses Son muertos Tienen ojos Tienen ojos Y no ven Tienen boca Y no hablan Tienen mano Y no palpa Tienen pie Y no camina Tienen orejas Y no oye Y no oye Tienen narices Y no huelen Y no huelen Pero nuestro Dios Ve Oye Huele Palpa Camina Amén Amén Viene Nos ayuda Y le tapa la boca A los leones Para que no se coman A Daniel Hermano Él reconoció Que Como decía aquí El poeta El poeta Eduardo Silva Decía El Cristo Fuera de serie La verdad es que Nuestro Dios El Dios De la Biblia El Dios Viviente Es un Dios Fuera de serie Versículo 27 Diga conmigo Él salva Él salva Y libra Y libra Y hace señales Y hace señales Y maravilla Y maravilla ¿A dónde hace señales Y maravillas? En el cielo Y en la tierra En el cielo Y en la tierra Todo lo que Dios Hace Es maravilloso Todos los días Son nuevas Sus maravillas Ay Cómo puede Dios Decorar El arco iris Dibuja Los arreboles Cada amanecer Es distinto Es distinto Al otro Usted le toma Una fotografía A la bóveda Celeste Y dentro De un minuto Toma otra Y el paisaje Es diferente Qué tremendo Que tremendo Decorador Es nuestro Padre Celestial Amén Cómo adorna La naturaleza Cómo hace Los animalitos Cada persona Es diferente De otra Usted ve El rostro De sus hijos Cada muchacho Es distinto Es distinto A los demás Usted se mira Los dedos De la mano Cada dedo Es distinto A los dedos Que tiene al lado Y a los de la otra mano Usted se ve Los dientes En el espejo Y los dientes No hay dos dientes Iguales Todo Dios Lo hace Amados hermanos Maravilloso 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 Super maravilloso Amén El rey reconoció La grandeza Del señor Y dijo El hace señales Y maravillas En el cielo Y en la tierra El Ha librado A Daniel Del poder De los leones Que grande Es cuando un hombre O una mujer Reconoce a Dios Y no se avergüenza De hablar De Dios Había un evangélico Que se avergonzaba De la Biblia Y él Cuando salía De su casa Metía la Biblia Dentro de una bolsita Y se llevaba La bolsita Moviéndola Así como si fuera Que llevaba Dentro una empanada Caliente Cuando iba Llegando al culto Sacaba la Biblia Doblaba la bolsita Y se la metía En el bolsillo De atrás Cuando terminaba El culto Sacaba la bolsita Metía la Biblia Y se iba Bamboleando La bolsita Hasta que entraba A su casa Un día vino Un evangelista De Puerto Rico Y el evangelista Cuando subió Al púlpito A predicar El evangelista Dijo Hay gente Que se avergüenzan De Dios Él nunca había Nunca había oído La historia De ese hombre Porque era un nuevo Creyente Y tienen una bolsita En el bolsillo Y cuando salen De su casa Meten la Biblia Y vienen Y cuando salen Del culto Meten la Biblia Y cargan La Biblia Embolsada Así los va a Embolsar El diablo En el infierno Ahí pasó El hermanito Corriendo Sacándose La bolsita Del bolsillo Hermano Ore por mí Ese soy yo Yo soy El que cargo La bolsita Mire Aquí es donde Yo meto Hermano Cuidado con la bolsa Cuidado con Avergonzarse Del señor Mucho cuidado Este Un rey No se avergonzó De Dios Ella Presidenta Cristina Ha viajado Desde Argentina Traerle una Biblia A nuestro presidente Permita Dios Que cuando nuestro presidente Regrese Reprotenciado En lugar de cargar Mis amados hermanos Otra cosa Que traiga la Biblia Que le regaló Su colega Amén Que diga El Dios De la Biblia Amén Me desapareció El cáncer Amén Y ahora yo Glorifico Al Dios De la Biblia Amén Gloria a Dios 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 Mi último versículo Es el versículo 28 A ver hermano Cáceres Como dice mi último versículo Que es el versículo 28 Amén Dice Y este Daniel Prospero Durante el reinado De Darío Y durante el reinado De Ciro El El Persa Toda la gloria Sea para el Señor Daniel prosperó Durante Nabucodonosor Daniel prosperó Durante Belsasar Daniel prosperó Durante Darío Y el cuarto rey Fue el rey Ciro Él prosperó Pasaban reyes Quedaba Daniel Y hoy Sigue hablándonos Dios A través de la vida Y el testimonio De ese joven Completamente Consagrado Al Señor Permita Dios Maelito Que usted Mi Juan Mis hijos El cielito El cielote Y yo también Seamos Amados hermanos Como Daniel Fieles a Dios Para que Él Nos prospere En todo lo que Emprendamos Estos matutinos Han sido Prosperados Porque los hombres Que me acompañan Aquí Han tomado En serio Este libro Sagrado La palabra Del Creador Que Dios Te bendiga Cielito Y cielote Toma en cuenta La Biblia Si no tenías Una Biblia En tu casa Abre tu computadora Que mi regalo Para ti En este día Es en la primera En la primera El primer icono Del lado izquierdo Allí tienes La Biblia En tu computadora Al abrir El portal www.obraluzdelmundo.org Y los que quieran Aprender el hebreo Allí mismo En el portal Hay oportunidad Para que usted En su casa Aprender el hebreo Aprender el hebreo Para aprender el hebreo Ojalá que todos los hermanos Que me están oyendo Revisen aquí en el portal www.obraluzdelmundo.org Hasta en el teléfono Puedes encontrar el curso bíblico Si entras a nuestro portal www.obraluzdelmundo.org Aquí a la derecha Debajo del hermano Debajo del hermano Debajo del hermano Puerta Que dice Pensando en voz alta Con el hermano Puerta Le das un clic Debajo Ahí aparece El curso de hebreo bíblico En tu casa Los profesores de Israel Enseñándote en tu casa ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos con esta bendición Y dice el capítulo 7 Versículo 1 En el primer año De Belsasar Rey de Babilonia Tuvo Daniel un sueño Y visiones de su cabeza Mientras estaba en su lecho Luego escribió el sueño Y relató lo principal del asunto Daniel dijo Miraba yo en mi visión de noche Y aquí que los cuatro vientos Del cielo combatían En el gran mar Y cuatro bestias grandes Diferentes La una de la otra Subían del mar Tenemos tres versículos Acá que vamos a ir Desglosando Y tenemos la bendición De Dios A usted que nos está viendo A usted que nos está oyendo Y sabemos que no es acá cerca Sino en cinco continentes Dios está haciendo En este día Bendiciones Dice En el primer año De Belsasar Rey de Babilonia Tuvo Daniel Un sueño Una de las cosas Que podemos observar acá Es que en los capítulos Anteriores Ya tenemos que Belsasar Murió Y también Empezamos con un rey Que se llama Darío Pero usted se preguntará Pero porque ahora Daniel Dice que en el primer año De Belsasar Porque él estuvo contando En esos capítulos Lo que soñaron Los reyes Ahora Él empieza a contar En el siete Lo que él soñó Esto nos enseña A nosotros Que nosotros También tenemos Que tener una relación Con Dios Y tenemos que tener Que ver también En lo que se indica El sueño O los sueños Este Hay algunas personas Que te diversan Los sueños El profeta Joel En el capítulo dos Él describe Que en los últimos tiempos En estos días Ya después Pasado todas estas cosas Dios derramó De su espíritu Pero Dice que los Joven Que los ancianos Soñarán Y verán Visiones Una de las cosas Que nosotros Podemos observar Que en este tiempo Nosotros también Tenemos Esta facultad Porque el mismo Dios Que le dio a Daniel Las visiones Nos las da A nosotros La diferencia Es que Daniel Oraba Ayunaba Se metía con el Señor Y hoy nos toca A nosotros también Meternos con el Señor Para que podamos ver La gloria Del Señor Es lo que dice La escritura En Hebreos 13 8 Que él es el Dios De ayer El de hoy Mañana Y siempre No ha cambiado Y dice Y visiones de su cabeza Mientras estaba En su lecho Una de las cosas Que podemos ver acá Cuando dice De su cabeza Se pudiese malinterpretar Que hay personas Que pudiese decir Bueno eso lo pensó Él lo soñó el mismo No Este Él había contado Los sueños De los reyes Y ahora está contando El sueño Que él soñó Esto indica Que ya él había soñado Ya él había contado Los sueños De la cabeza De los otros reyes Y ahora le toca Identificar el sueño Y dice Luego escribió El sueño Y relató Lo principal Del asunto Aquí me llama También la atención Y quiero compartir Con ustedes Porque él Saca a contar Lo más relevante Esto quiere decir Que cuando uno Tiene un sueño Oígase bien Cuando uno tiene un sueño Y lo quiere contar Tiene que contar Lo más relevante Cuando digo Lo más relevante Es para evitar Momentos embarazosos Por ejemplo En una escuela dominical Usted no puede contar Un sueño De dos ni tres horas Usted tendría que contar Un sueño Que realmente Este En la parte más relevante Para que pueda Satisfacer Y entonces Dar la bendición A la iglesia Dice El versículo Dos Daniel dijo Miraba yo En visión De noche Fíjese Y aquí Que los cuatro Vientos del cielo Combatía En el gran Mar Una de las cosas Que vio Daniel En el sueño Es que Él vio en visión De la noche Que Él Observó Los cuatro Vientos Del cielo Que combatía En el mar Una de las cosas Que podemos Observar nosotros Y que hemos aprendido Es que el mar Representa Multitud Y para No decir Que lo dice La Biblia Pero si Me atrevo A llegar A pensar Que estos cuatro Vientos Representa El ejército De Jehová O sea El ejército De Dios Y cuando hablamos Del ejército De Dios Y a multitudes Nosotros sabemos Nosotros sabemos Que esto es Con los tiempos Que van a venir En el tiempo futuro Esto nos enseña Que nosotros Debemos estar Preparados Para que antes Que vengan Estas circunstancias Estas guerras Estas dificultades Y estos juicios Estemos preparados Con el Señor Y fíjense Que cuando dice Que escribió El sueño Se está aclarando Que Él Lo está hablando Y hoy Hoy Lo podemos nosotros Hablar Porque fue escrito ¿Para qué? Escrito Para nosotros Y para usted Este Usted no va A agarrar Los sueños Ahora para ir A comprar la lotería A ver la panchita Y esa cosa No señor El sueño Es para ayudarle En su nivel espiritual Y para librarle De peligros Ahora fíjense Que cuando hablo De los cuatro vientos Que representa En los puntos cardinales Norte, sur, este y oeste Pudiese ser Oiga El ejército de Dios Que pienso Entonces ¿Es para qué? Para pelear Por nosotros Ahora Usted dirá No será que va a pelear Nada más en el futuro No En este tiempo también Porque la palabra Dice bien clara En Éxodo 14 14 Que Jehová Peleará por nosotros Y nosotros Estaremos tranquilos Jeremías 1 19 Dice Bien claro Lo especifica Dice Pelearán contra ti Y no te vencerán En Isaías En el capítulo 54 15 Dice El que trate Está ahí en la cárcel Que no va a salir Si usted se convirtió Al Señor Ya usted es un hijo Pelea hoy por nosotros Nosotros nos hemos ido Nosotros nos hemos ido Con el Señor Ya nosotros nos hemos ido Con el Señor Porque recuérdese Que ante la segunda venida De Cristo Lo primero Es el arrebatamiento La Biblia Lo habla bien claro Y una de las cosas Que quiero Para terminar Y para concluir Lo que dicen Que no podemos dejar De algunos estudiosos Modernos Y aparte de esto También expositores bíblicos Que algunos dicen Que eran ciudades Que iban a estar Construidas Para este tiempo Futuro Pero Los escritores bíblicos Dicen que eran Aquellas ciudades Y aquellas cosas Que tenían que ver Con el sueño De Nabucodonosor Lo que Llegue En esta controversia Quizá Entre estos expositores A suceder No es tan importante Lo que importa Es que nosotros Estemos preparados Porque Antes de que vengan Esas guerras Nosotros nos estaremos Gozando Con el Señor En el reino De los cielos Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde ¡Gloria a Dios! 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 Lo que yo veo Es que Daniel Era avispado Daniel Era avispado Daniel Escribió El sueño Porque lo que Está escrito Escrito Está Muy bien Escribió El sueño Ah pero No contó Todo Todo el sueño Sino lo principal Del sueño Muy buena La explicación Del hermano Levi Que si usted Tiene un sueño Largo Un sueño De largo Metraje Oiga No le vaya A zumba Ese sueño Tan largo A la congregación Porque lo va Lo va a dormir A toito Hay una persona Que anda Predicando Por ahí Y ella soñó Que fue al infierno Y hoy toca La paila Número uno Y mañana Les voy a contar Lo que soñé En la paila Número dos Y lo va pasando De paila En paila Y todo lo que vio En las pailas Del infierno Hermano Por el amor De Dios Hermano El evangelio El evangelio El evangelio Es más importante Que las pailas Que usted soñó Que el Señor Reprenda al diablo No deje de predicar El evangelio Para estar predicando Su sueño Para estar predicando Su sueño El sueño Suyo Es suyo Es Dios Le está hablando A usted Consulte Con el pastor Dígale Ay pastor Yo tuve un sueño Pero muy largo Y como es el sueño No pastor Mire Eso me lleva Como un mes Para contarlo Por favor Escriba Lo principal Del sueño Haga un resumen Pero bien Comprimido Y me lo trae Para yo examinarlo A ver si es de la cabeza Suya O es de la barriga Una mala digestión Puede traerle Usted Todos esos Desórdenes Pero Si es Dios Que le está hablando Cuando Dios Habla Nunca Contradice Su palabra Por eso Dice que El espíritu De los profetas Está sujeto A quien Maelito A los profetas Gloria a Dios 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 Que interesante Que hermoso Como Dios le muestra A su siervo Daniel Lo que había de acontecer En el futuro Los futuros reinos Aquí está viendo En el versículo 4 Dice La primera Era como león Y tenía Alas de águila Yo estaba mirando Hasta que sus águilas Fueron arrancadas Y fue levantada Del suelo Y se puso En yesta Sobre los pies A manera de hombre Y le fue dado Corazón de hombre Esta bestia Según historiadores Según los estudiosos De la Biblia León con alas de águila Representa a Babilonia Con sus conquistas Rápidas Pero veo Que también Ese reinado Cayó ¿Por qué? Porque no tomaron En cuenta Al Dios de Daniel Al Dios del cielo Dios le estaba Mostrando a Daniel Los futuros imperios Que se iban A estar levantando Pero todos Esos imperios Cayeron Un imperio Se levanta Cae Se levanta Otro Y cae Por no tomar En cuenta A Dios Yo creo Que es interesante Es importantísimo Tomar en cuenta Al Señor En nuestras vidas Dios le estaba Mostrando A su siervo Daniel Un hombre Que tenía Comunicación Con Dios Tenía comunión Con Dios Él oraba Tres veces al día Y la Biblia dice Que no hará nada El Señor Jehová Sin que manifieste Su secreto A sus siervos Los profetas Quizás usted Tenga incertidumbre De lo que pueda suceder De lo que venga En el futuro Pero si usted Está en comunión Con el Señor Dios te va a revelar Dios te va a mostrar Lo que ha de suceder Y para que Dios Lo muestra Bueno Para que tomamos Para que tomemos En cuenta A Dios Y a su palabra En las escrituras Está todo Lo que Dios Tiene preparado Para nosotros Pero también La destrucción De Satanás El diablo Y sus ángeles También está escrito En las escrituras Dios lo tiene allí Para que nosotros Entendamos Que Dios No tiene secretos Que Él Tiene cosas Y las muestra A nosotros Para que nosotros También entendamos Y para que estemos Preparados Para que estemos listos Dios le estaba Mostrando a Daniel El futuro De esos diferentes Imperios De los diferentes Reinados Que se iban a levantar La primera bestia Como león Representa a Babilonia Dice En el versículo 5 He aquí Otra segunda bestia Semejante a un oso La cual se alzaba De un costado Más que de otro Y tenía en su boca Tres costillas Entre los dientes Y le fue dicho así Levántate Devora mucha carne El oso que devoró Al león Es el imperio Medo persa También el señor Mostrándole a Daniel Lo futuro El futuro Lo que se iba a levantar Luego del imperio Babilónico El imperio Medo persa Pero también Este imperio Se levantó Y después Como la nada Plum Se vino abajo Porque esos imperios Se levantaban Y luego Caían Eran destruidos Porque ninguno Tomó en cuenta Al dios De Daniel Al dios De Israel A Jehová De los ejércitos Es importante Que usted En su casa En su negocio Tome en cuenta A dios Que donde quiera Que usted vaya Usted ponga Primero a dios Allí Porque estos gobernantes Ninguno Servía a dios De corazón Ellos Se hacían Grandes Y se engrandecía Su corazón Y la soberbia Lo llevaba Aquellos mismos Mire Venían A pique Así que si usted No quiere que su negocio Caiga Si usted no quiere Que su familia Se vaya al suelo Tome en cuenta A dios Y que usted Todas sus decisiones Las ponga A los pies del señor Que al acostarse Y cuando se levante Usted lea Las sagradas escrituras Que tome El consejo De dios El consejo Sabio Para que su familia Tenga un final Feliz Para que su negocio Vaya De poder Empoder Para que usted Sea prosperado Para que su matrimonio Sea un matrimonio Lleno de bendición Cuantos matrimonios Se casan Con aquella ilusión De ser felices O de levantar Una familia Para toda la vida De tener amor De tener hijos Pero de repente Se van al suelo Porque no Toman en cuenta A Dios Su matrimonio Su familia Póngalo siempre A los pies del señor Que el señor Sea el primero En su casa Que el señor Sea el primero Que al levantarse Al usted abrir los ojos Le agradezca a Dios Que cuando sus hijos Se levanten Usted también Les enseñe A agradecerle a Dios A orar A bendecir a Dios Yo estoy seguro Que usted Tendrá una familia Feliz Un matrimonio Feliz Un negocio Próspero Bendecido Si usted toma En cuenta a Dios Todo esto Se lo estaba mostrando Dios a Daniel Los diferentes imperios Las diferentes Los diferentes reinos Que se iban a levantar Pero veo que Se levanta uno Y cae Se levanta el otro Y cae Por no tomar en cuenta a Dios Lo que yo veo Es que tenemos que Tener al señor Como piedra principal En nuestra familia El versículo 7 Y con esto finalizo El versículo 6 Perdón Después de esto Miré Y he aquí Otra Semejante A un leopardo Con cuatro águilas Con cuatro alas De ave En sus espaldas Tenía también Esta bestia Cuatro cabezas Y le fue dado Dominio El señor Les entregaba Poder Les entregaba Autoridad Pero ninguno De estos imperios Tomó en cuenta Al señor Usted Haga Lo que hizo Daniel Reinado Rey pasaba Y rey Se iba Pero Daniel El señor Lo tenía Allí en honra Porque Daniel Buscaba El rostro Del señor Haga usted lo mismo Busque al señor Y el señor Te llevará De bendición En bendición Será bendición Para futuras generaciones Si usted toma En cuenta Al señor En su familia Que Dios Te bendiga Gloria a Dios 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 Adelante hermana Amén Dice el verso 7 Después de esto Miraba yo En las visiones De la noche Y es aquí La cuarta bestia Espantosa y terrible En gran manera Fuerte La cual tenía Unos dientes Grandes de hierro Devoraba Y desmenuzaba Y las sobras Sollaba con sus pies Y era muy diferente De todas las bestias Que vi antes de ella Y tenía 10 cuernos Mientras yo contemplaba Los cuernos Y es aquí Que otro cuerno Pequeño Salía entre ellos Y delante de él Fueron arrancados Tres cuernos De los primeros Y es aquí Que este cuerno Tenía ojos Como de hombre Y una boca Que hablaba Grandes cosas Amén Bueno vemos Como Dios Está mostrando A Daniel Las cosas Que vienen Los reinos De la tierra Yo quiero hacer Referencia Al capítulo 2 Cuando también Dios le mostró Al rey Nabucodonosor En Daniel 2.33 2.32 Dios le mostró Un sueño En el que veía Una imagen La cabeza De esta imagen Era de oro fino Su pecho Y sus brazos De plata Su vientre Y sus muslos De bronce Sus piernas De hierro Sus pies En parte de hierro Y en parte De barro Cocido Vemos como Cuando Nabucodonosor Vio esta imagen Dios le dio La interpretación A través de Daniel Y le dijo Que esos eran Los reinos Que iban a venir Sobre la tierra Y estaba Encabezado Aquella cabeza De oro Era el reino Babilonio Luego venía El reino Medo persa Después venía El reino griego Y el cuarto Era el imperio romano En aquella oportunidad En aquel sueño Que Dios le mostró Al rey Nabucodonosor El imperio romano Era representado Por los pies En parte de barro En parte de hierro Y representaba Aquella división Que existía Entre el imperio romano Que era El imperio romano De oriente Y el imperio romano De occidente Cuando nosotros Leemos aquí La cuarta bestia Bueno También nos está Representando A este cuarto imperio Que es el imperio romano Vemos como dice Que era una bestia Espantosa Y terrible Y en gran manera fuerte Lo que los reyes Veían Lo que el reino Nabucodonosor Y lo que a los ojos De los hombres Puede ser algo glorioso Puede ser Una imagen Muy eniesta Como dice En los capítulos anteriores Acá Dios está mostrando Como él ve Esos imperios De la tierra Dios lo ve Como bestias Como horribles Y espantosas Bestias Lo que los hombres Tienen por sublime Dice la Biblia Que para Dios Es algo que no Que no tiene Esa gloria Es algo Que de verdad Tiene espanto Como dice aquí El texto La palabra del Señor Nos explica Acerca de este Imperio romano Dice que el imperio romano Era un imperio En gran manera fuerte El cual tenía unos dientes Grandes De hierro Devoraba Y desmenuzaba Y las obras Hoyaba con sus pies Aquí vemos Las confabulaciones Del imperio romano De oriente Y el imperio romano De occidente Hoyaban Desmenuzaban Y los pies Estaban participando Allí Hoyando las obras Vemos como dice el texto Era muy diferente A todas las bestias Que había antes de ella Y tenía diez cuernos Este imperio Fue un tanto diferente Porque tenía una estrategia Militar demasiado terrible La historia nos cuenta Que bueno El ejército romano Tenía muchas formaciones De combate Muchas cuadrillas Y de hecho Los capitanes romanos Cuando oían De algún enemigo Ellos no preguntaban Cuántos son Ellos preguntaban Dónde están Porque ellos iban A ir allí Y ellos estaban seguros De que ellos iban A hollar Y de que ellos Iban a desmenuzar Cuando nos habla Acerca de los diez cuernos Nos habla De un sistema completo Acerca De muchos reinos De muchos reyes Sucesivos Lo que en la historia Nos cuenta Que fueron los César El César Era el título Del emperador romano De hecho En tiempos de Jesucristo Todavía estaba dominando El imperio romano Y mucho después En varios siglos De la historia De la iglesia primitiva El imperio romano Se mantuvo Y se mantuvo Como lo que dice aquí Una bestia Una horrible Y espantosa bestia Que durante siglos Mantuvieron una persecución Encarnizada En contra de la iglesia Del Señor El verso 8 Dice Mientras yo contemplaba Los cuernos Y es aquí Que otro cuerno pequeño Salía entre ellos Y delante de él Fueron arrancados Tres cuernos De los primeros Y es aquí Que este cuerno Tenía ojos como de hombre Y una boca Que hablaba grandes cosas Bueno A través de la historia Muchas personas Han tratado De identificar A este cuerno Con alguno De los César Con alguno De los emperadores romanos Que mantuvieron Encarnizadas persecuciones En contra de los cristianos Y ellos lo veían Como la imagen De este cuerno pequeño Y es como Como ya una imagen Profética Acerca de lo que sería El anticristo El apóstol Juan Nos explica Que el espíritu Del anticristo Ha estado operado Siempre en la historia El apóstol Pablo En segunda de tesalonicense Nos habla acerca De que ya está en acción El misterio El misterio De la iniquidad Esto quiere decir Que siempre ha habido Como aquel deseo De gobernar Todo el mundo El deseo Del anticristo De levantarse Y oponerse Contra Dios Y contra todo Lo que es objeto De culto A ver Históricamente La gente Trató de identificar Este cuerno pequeño Este anticristo Con alguno De estos gobernantes Pero nosotros sabemos Que se dará a conocer Ya en tiempo De la gran tribulación Cuando realmente Se levante Este gobernante mundial Que será el anticristo Como lo dice la Biblia En Apocalipsis Que vendrá A levantarse Contra todo lo que es de Dios Lo que Dios Ha consagrado Que colocará Su sello Del 666 Sobre la mano derecha O sobre la frente De la gente Y exigirá adoración Hoy día Nosotros podemos ver Como Dios Nos ha bendecido Y nos permite Que tengamos Esta revelación Así como Dios Se lo mostró A Daniel Dios a nosotros Cada día Nos ayuda A través de su palabra Para que podamos entender Lo que él prepara Para el futuro Todo el futuro Está en las manos de Dios Todo lo que viene Está en las manos de Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alabamos y glorificamos El nombre del Señor Realmente hay una gran enseñanza Acá en esta lectura La visión De las cuatro bestias Esto es lo que estaba viendo Acá Nuestro Daniel Acá Daniel El profeta Daniel Y el versículo 9 Y el versículo 9 dice Estuve mirando Hasta que fueron puestos Tronos Hasta que fueron puestos Tronos Y se sentó un anciano De día Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo De su cabeza Como la lana Limpia Su trono Llama de fuego Y la rueda Del mismo Fuego Ardiente Que lindo Y que maravilloso Es que Daniel Pudo Descifrar Acá Pudo ver algo Muy importante Comenzó a ver Como explicaba nuestra hermana Los reinos Comenzó a ver Las bestias Pero dice acá Que Daniel Dice Tuve mirando Y observe bien Esta palabra Que dice Daniel acá Tuve mirando Hasta que fueron Puestos Tronos Y se sentó Un anciano De día Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Acá Daniel Estaba viendo Al Dios grande Y poderoso Maravilloso Vemos acá Esta gran visión Que tiene Daniel Y yo quiero Enfatizar acá Lo que vio Daniel Esto fue lo que vio Daniel Número uno Tronos Número dos Un anciano Y en su trono Llamas de fuego Entonces lo dice Acá el versículo nueve Dice Fueron puestos Tronos Y se sentó Un anciano De día Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo De su cabeza Como la lana Limpia Y su trono Y su trono Perdón Llamas de fuego Y la rueda Del mismo Fuego ardiente Esto es lo que Estaba viendo Daniel En esta hermosa Visión Número uno Trono Número dos Un anciano Que representa El salvador A Dios El grande Poderoso Número tres Dice Tronos Con llamas De fuego En su trono Salían llamas De fuego Y su rueda De fuego Ardiente Y un río De fuego Versículo diez Dice 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 Todo lo sigue Viendo Daniel Acá En esta hermosa Revelación Dice Y un río De fuego Procedía Y salía Delante De él Y note Acá En esta parte Dice Y millares De millares Le servía Y millones De millones Asistían Delante De él El juez Se sentó Y los libros Fueron Abiertos Qué linda Revelación Nos dejó Daniel Acá En este En estos Versículos Lo que vio Daniel Vio Millares De millares Que le servían Esto representa Los ángeles Las huestes Celestiales Que le sirven Al Señor Que van Y adoran A Dios Y qué lindo Que en esta mañana Reflexionemos Si allá En el cielo Se hace La voluntad De Dios Cuanto más Acá En la tierra Qué bonito Es que nosotros Le sirvamos A Dios Se ha venido Cantando Un coro Acá Un himno En la viña Del Señor El que quiera Trabajar Hallará También lugar Jesucristo Dijo En una oportunidad Para llevar Referencia A lo que dice Acá Que los seres Los millares Iba y le servía Jesucristo Dijo No todo el que me diga Señor o Señor Entrará al reino De los cielos Sino el que haga La voluntad De mi Padre Que está En los cielos Y la oración Dice La oración De regla Hágase tu voluntad En los cielos Así también En la tierra Allá en el cielo Se hace la voluntad De Dios Pero muy poco Acá en la tierra Se hace la voluntad De Dios Qué lindo Es que nosotros Entendamos Que Dios Es soberano Maravilloso Que a Dios Hay que servirle Con alegría Acá vemos Que millares Millares De millares Le servían Y millones De millones Asistían Delante De Él Esto representa En el día Final La Biblia dice En el libro De Hebreos Capítulo 9 Versículo 27 De la manera Que Dios Ha establecido Para los hombres Y oído esto Porque hay muchas Personas que piensan Que nunca se van A morir Hay personas Que piensan Que van a ser eternos Acá en la tierra Hay personas Que dicen No La muerte Es para los viejitos Porque están Joven Robusto Piensan De que nunca Los va a sorprender La muerte Librele el Señor A usted Que está hoy En sintonía De estos matutinos Y que reflexione Porque acá Lo que está viendo Daniel Es que millones Y millones De personas Mire como dice Millones Millones Asistían Delante De Él El juez Se sentó Wow El juez Se sentó Y cuando un juez Se sienta Es a juzgar Un juez No se sienta A echar cuenta Un juez Se sienta A juzgar Y mire como dice Dice El juez Se sentó Y los libros Los libros Fueron abiertos De la manera Que Dios Ha establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto Venga El juicio Muchas personas Dicen No, no El mundo Se acaba Para el que muere No, no, no El mundo No se acaba Para el que muere Tenga usted Cuidado con esto Acá Daniel Está viendo Que los libros Fueron abiertos ¿Cuál es el libro? Los libros De la obra Y el libro De la vida Esto también Lo vio Juan Y dijo Y el que no Se halló inscrito Y oído esta palabra El que no Se halló inscrito En el libro De la vida Fue lanzado Al lago De fuego Es necesario Es necesario Que usted Hoy mismo Se inscriba En el libro De la vida Y que usted Haga buenas obras Acá en la tierra La vida dice Que no es por obra Para que nadie Se gloríe Pero es necesario La fe Con obra La vida dice Que la fe Sin obra Es muerta Dice que los libros Fueron abiertos Los libros De las obras Y el libro De la vida El juez Se sentó A juzgar Concluyo Con esta palabra Para usted Cielito Para nosotros Acá Porque para nosotros Es la palabra De hoy Usted Cielote En su casa Es la palabra Que está viendo Usted Estamos comenzando El 2013 Y es que Jesucristo Está apresurando Su venida No es casualidad Que hoy esta palabra Este llegando A los cinco Continuentes No es casualidad Que a través De la radio La televisión El internet Medios impresos A través De cualquier Medio de comunicación Se está extendiendo La palabra De Dios Y es que Pronto Se sentará El juez A juzgar Que lindo Y que maravilloso Es que usted Tenga el abogado Que se llama Jesucristo El dador De la vida Esto lo vio Daniel En esta revelación En esta visión Para que hoy Usted y yo Seamos alertados Es necesario De que nosotros Aceptemos a Jesucristo Como nuestro único Y suficiente salvador Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Bien Gloria a Dios 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 Dale Gloria a Dios Bendito sea el Señor Es Jesucristo Bien Damos gracias al Señor Porque estamos acá Delectando De la palabra del Señor Me tocó acá El versículo 11 de Daniel Yo entonces miraba A causa Del sonido De las grandes palabras Que hablaba El cuerno Miraba Miraba Hasta que mataron A la bestia Y el cuerpo Fue destrozado Y entregado Para ser Quemado En el fuego Bien Estamos viendo Acá la grandeza Del Señor Como Dios le muestra A Daniel Esas grandes Grandes visiones Esos grandes reinos Que irán Tomando Van a tomar Dominio acá Sobre esta tierra Pero recordando También que Dios Le muestra A Daniel El final De todo esto El final De todos esos Dominios Esos grandes reyes Porque solamente Nosotros sabemos Que tenemos Un solo rey Que es el rey De reyes El Señor De señores Y va Dios De los ejércitos Reinará Sobre esta tierra Ustedes que Usted que es un reino Ustedes que hablan Grandes palabras Dice que acá Daniel Vio El final De la bestia Y el final De aquellos hombres Que hablaban grandes Palabras Promesas Y promesas Vemos que Cuando Daniel Vio que fue La bestia Fue despedazado Y echado Al fuego Hay un final Un final doloroso Para todas aquellas personas Que hacen los mal Acá Daniel Pues Ve una grande visión Dios Acá Me va a entender Que no a todos Le muestra a Dios La grandeza Que Dios va a hacer Acá en esta tierra Pero Daniel Andaba Conforme a la palabra Del Señor Daniel Honraba a Dios Y Dios lo honra Con estas Grandes señales Estos grandes Dominios O reinos Estos grandes Poderes Que se van a levantar Sobre esta tierra Pero un final Tremendo Que ¿Cuál es el final? El fuego El fuego Dice la palabra Del Señor Que el que no se haya En Cristo En el libro de la vida Será lanzado Al fuego Donde ¿Cuál es? Donde va a ser La segunda muerte Nosotros entendemos Y sabemos Que todo lo que estamos En Cristo En el libro de la vida Vamos a reinar Con Cristo Vendremos a esta tierra La cual va a ser Una tierra nueva Un cielo nuevo Donde va a morar La justicia Donde los hijos De Dios Nosotros lo que somos Lavados Por la sangre De Cristo Lo que vivimos La palabra Lo que esperamos Al Señor Dice que vendremos A reinar Y ya esos reinos Lo que pasaron Ya no van a quedar Recuerdo de ellos Ni el mismo Ni la misma bestia Ni Satanás El diablo Será Sumbado ¿A dónde? Al fuego Donde se va A eliminar En el nombre Del Señor Que Dios le bendiga Y Dios le guarde ¡Yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Suscríbete al canal!